Son dos caballeros eh, tenia sueltos los correditos aqui y se andan unas desprendidas dos ahora si estan volando los chiquiticos miren si porque los otros se perdieron ya no estan ni en el area ya, se botaron volando y los huichos aqui cazandolo miren dos caballeros hoy, increible esto mira como estan las mierdas estas ya esos son todos los chiquiticos miren tienen que aprender a darle las alas duro, rapido que ahi esta el halcón que ya acaba de ver no 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 no